José Eduardo Derbez rompe el silencio y acepta ser homosexual. Harto de las especulaciones, el hijo de Eugenio Derbez y la actriz Victoria Rufo, José Eduardo Derbez, decidió sincerarse y señalar que no es bisexual como los rumores indicaban, ya que en realidad es 100% homosexual y ahora se siente libre de gritar a los cuatro vientos su orientación, algo que lo llena de orgullo. José señala que como la mayoría de personas gays, él también tenía un miedo terrible de salir del closet, señalando que aunque sus padres son famosos y supuestamente son más abiertos de mente, en realidad el machismo en México es muy fuerte y se sentía presionado a no revelar la verdad por temor a ser rechazado. Mis padres nunca me prohibieron ser gay o intentaron cambiarme, sin embargo, debo de aceptar que cuando les confesé mis preferencias, sí noté una mirada de decepción en sus ojos. Yo lo sentía, las cosas habían cambiado y estoy seguro que me apoyaban, pero preferían que fuera heterosexual y no gay. Era un adolescente y como todos en esa etapa intenté cambiar, incluso me hice la idea de que era bisexual cuando en realidad nunca me atrajeron 100% las mujeres. No quería ser una decepción para quienes me rodeaban, y aunque tenía el apoyo, yo sentía que los estaba decepcionando. Además este medio es muy cruel, piden respeto para los homosexuales, pero hacen un circo cuando alguien sale del closet o se rumora que es gay. Los medios no respetan la vida privada, pese a que argumentan que la orientación de alguien no debe ser tema de conversación. En fin, durante este lapso di muchas señales, como aceptar un personaje gay en una telenovela o no contradecir a mi exnovia cuando aseguró que yo soy homosexual. Tenía miedo, pena y temor, pero hoy puedo decir que estoy orgulloso de lo que soy e incluso he amado a varios hombres y también he sido correspondido, dijo. Eduardo mencionó que a partir de ahora no volverá a intentar salir con mujeres, ya que siempre tuvo claras sus preferencias. No soy bisexual, soy gay 100% y a partir de ahora no haré algo para agradar a los demás. Respeto a las mujeres, las admiro y tuve buenas experiencias con ellas, pero ha llegado el momento de no engañarme a mí mismo y disfrutar mi verdadera sexualidad. Que la vida es corta y no necesito estar complaciendo a nadie más que a mí, puntualizó más tranquilo. Por el Ruina Versal.